Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero amarte más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y voy a pensar que a todo esto se ha fumado Yo no puedo imaginar que no sé de mí Si te perdiera un día Pero no sé si eres tan importante que eres de usted Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me miedo Y la verdad que estoy yo con la por ti Que tengo miedo perfecto de una vez Necesito aceptar que no quiero amarte más de ti Y la verdad que estoy yo con la por ti Y la verdad que estoy yo con la por ti Y la verdad que estoy yo con la por ti Y la verdad que no quiero amarte más de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!